Buenas tardes, les saluda Bruno Bellido Anicama para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Luis Ávila para brindarles las noticias. Adelante Luis. Gracias profesor Bellido. Las principales noticias de la semana fueron la primera aprobación en el mundo de la vacuna contra el COVID-19 en Gran Bretaña. La aprobación del gobierno se dio a favor del trabajo conjunto de los laboratorios BioNTech de Alemania y Pfizer de Estados Unidos, quienes tendrían autorizada la distribución de hasta 800.000 dosis de vacuna para la segunda semana de diciembre. Paralelamente, el laboratorio estadounidense Moderna anunció un resultado de eficacia del 94.1% en la fase 3 de su vacuna, y estaría pendiente la solicitud de aprobación de emergencia de distribución en Estados Unidos por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos. Así, la agencia gubernamental habría fijado al 17 de diciembre una reunión para evaluar una respuesta de autorización. Por otro lado, en el Perú, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen por insistencia de la autógrafa de ley que permite la devolución de hasta una UIT, o 4.300 soles, a los aportantes de la ONP. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, esta iniciativa legislativa para los afiliados de la ONP tendría un costo de 15.956 millones de soles. Sin embargo, aún está pendiente una respuesta del Tribunal Constitucional, puesto que se espera que el Ejecutivo recurra al máximo organismo en vista de considerar esta propuesta como inconstitucional e inviable en medio de la crisis económica. A continuación, veamos el avance de los mercados al día de hoy, 4 de diciembre. Podemos observar resultados positivos en los índices del Mila, con un aumento de 0.32% para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, un alza de 0.21% en la bolsa chilena Ipsa, un alza de 1.43% en la bolsa colombiana Colcap, y una subida en la bolsa mexicana IPC Mexbol de 1.41%. Respecto a los índices estadounidenses, se observa un resultado positivo en el Standard & Poor's 500 de 0.62%. En el continente europeo, se presenta un alza de 0.45% en el Stock 600, mientras que en el continente asiático, una subida de 0.07% para el Shanghai Composite. A continuación, veamos el avance de las acciones corporativas en Perú, que presentan mayores variaciones en lo que va del día. Dentro de las compañías con rendimientos positivos, tenemos a Cerros Arequipa, con un alza de 2.27%, seguida por la empresa Panoro Minerals, con un aumento de 2.20%, y en tercer lugar, Sociedad Minera Cerro Verde, subiendo con 1.9%. Con respecto a las variaciones negativas, la lista la encabeza Compañía Minera Tacocha, con una caída de 15.17%, siguiéndole Intercore Financial Service y Unión Andina de Cementos, con una variación negativa de 1.51% y 0.66%, respectivamente. Ahora veamos las acciones corporativas del Perú que registraron los mayores impactos en el mes de noviembre. La que acumuló mayores ganancias en este periodo fue Trevali, con un resultado de 51%, le sigue Intercore Financial Service con un aumento de 43.51%, y en tercer lugar tenemos a Credit Corp, con un resultado acumulado mensual de 35.19%. Por otro lado, las pérdidas acumuladas del mes fueron encabezadas por Minas Buenaventura, con un resultado negativo de 8.58%. Por su parte, Ferrecorp cayó en 3.43%, y finalmente la empresa refinería La Pampilla lo hizo en 3.23%. Con respecto a los resultados year-to-date, es decir, resultados acumulados desde el 31 de diciembre de 2019 hasta lo que va del año, podemos observar que la bolsa peruana de Lima ha logrado recuperar sus niveles pre-pandemia, llevándolo a un rendimiento de 0.20%. Respecto a las acciones individuales, en Perú, las que más subieron fueron Casa Grande, con un resultado acumulado de hasta 102.31%, siguiendo Panoro Minerals con un aumento de 66.07%, y en tercer lugar, Southern Copper con un alza de 43.41%. Por otro lado, las pérdidas acumuladas del 2020 fueron encabezadas por refinería La Pampilla, con un resultado acumulado negativo de 49.59%, seguida por Unión de Cerveceras Peruanas Bacus, con una caída de 31.58%. Por último, en el Perú acumula una pérdida de 28.44% en lo que va del año. En el bloque de los ETFs tenemos al Tibix, que al día de hoy se encuentra cotizando en 27.03 dólares, lo que representa una variación negativa de 4.15%. Cabe recordar que este ETF mide la volatilidad del mercado estoniense, por ende, una caída en su precio es favorable, pues significa que hay menor incertidumbre entre los inversionistas. Por otro lado, el Nugget, el cual tiene como activo subyacente a las mineras de oro, alcanza los 66.77 dólares, bajando en 1.24%. Asimismo, el LEPU, el cual replica cómo se movió el mercado peruano, registra una cotización de 34.32 dólares, con una caída de 0.15%. En la misma línea, el SPY, que sigue al estándar por 500, en Estados Unidos, se posiciona en 368.79 dólares, lo que significa una subida de 0.57%. En cuanto a divisas, la cotización del sol peruano se mantuvo estable durante la semana, y el día de hoy tenemos que el sol está cotizando en 3.59 soles por dólar, con una depreciación de 0.14%. Por otro lado, el peso chileno muestra una apreciación de 0.76%. Luego, el peso colombiano estaría depreciándose en 0.07%, mientras que el peso mexicano adquiere valor en 0.58%. Por otro lado, el euro está depreciando su moneda en 0.04% respecto al dólar, y asimismo, el yen japonés también estaría depreciando su moneda en 0.35%. Gracias Luis. Ahora veremos cómo las noticias han afectado al mercado de los commodities. Podemos observar que el precio del cobre, al día de hoy, se cotiza en el mercado de Londres en 7.674.50 dólares la tonelada, mostrando un aumento del 0.02% el día de hoy, y en lo que va del año, muestra una rentabilidad positiva de 24.30%, lo que significa un impacto positivo en la variación de su cotización en la semana de 4.40%. En el caso del oro, en el mercado de Londres, se cotiza en 1.833.15 dólares la onza, con una caída de 0.43% el día de hoy, y en lo que va del año, un rendimiento positivo de 20.82%. Es decir, el impacto en la variación de la cotización en esta semana ha sido un alza de 3.13%. En el caso de la plata, viene cotizando en 24.07 dólares la onza, lo que representa un alza de 0.02% en el día, mientras que en lo que va del año, se observa un aumento de 34.83%. Finalmente, en su variación semanal, se observa un aumento de 7.68%. Ahora, veremos la evolución de los principales índices bursátiles en la semana. Observamos que el índice de la Bolsa de Valores de Lima, muestra un aumento significativo de 4.90%, mientras que el índice tecnológico Nasdaq muestra un alza de 1.94%. Asimismo, el índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, muestra un aumento en la semana de 1.47%. El índice SEC de China, muestra un alza de 1.06%. Y por último, el índice Stock 600 de Europa, reporta un aumento de 0.21%. Quisiera comentar el fuerte impacto en la rentabilidad porcentual de los índices en el mes de noviembre. Observamos que el índice Stock 600 de Europa, reporta un aumento de 13.73%, mientras que el índice de la Bolsa de Valores de Lima, muestra una importante y significativa alza del 13.30%. Asimismo, el índice tecnológico Nasdaq muestra un aumento en el mes de 11.80%. El índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, muestra un aumento en el mes de 10.75%. Y por último, el índice SEC de China, muestra un alza de 5.19%. Un mes espectacular y una semana destacable, en donde siguen mostrando una recuperación y una tendencia positiva. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.